odiar al Padre y amar al Padre. Entonces, él dice que en realidad como el destino de Edipo es el nuestro, eso es lo que implica el éxito de Edipo. Y no, como se explica tradicionalmente, y se ve que era la explicación básica, a principios del siglo XX, a principios del siglo XIX, era que el éxito, o sea, el poder de interpelación de las tragedias era por esta oposición entre la omnipotencia divina y la voluntad humana, que finalmente siempre queda vencida y que esto era lo que conmovía a los espectadores. Entonces, no, para Freud analiza esto y dice, no, eso lo dejamos de lado, porque la tragedia en realidad levanta el velo de lo que a nosotros nos levanta el velo un psicoanálisis. El material de la tragedia son los sueños y lo que tenemos es, digamos, cuando el deseo asciende a la conciencia, tenemos espanto y culpa. ¿Qué serían las experiencias que Aristóteles habla de? Los efectos trágicos de purificación a través de la catástasis. Entonces, la planta dice, no, la tragedia tiene un carácter histórico, el material no son los sueños, aunque sería una realidad extraña de historia, sino el pensamiento social, político, digamos, del siglo V, por las tensiones y contradicciones que nacen cuando surgen nuevos derechos, instituciones, políticas, que están cuestionando los valores tradicionales, religiosos y morales. Y dice que el tema tráfico surge en un momento brujo, brujo surgimiento, en el momento en que el derecho empieza a elaborar la noción de responsabilidad. O sea, hasta ese momento los homicidios estaban mezclados, es decir, todavía no estaban discernidos si eran voluntarios o involuntarios para el derecho. Este es un momento de pasaje donde el hombre comienza a experimentarse en sí mismo como más o menos bueno en sus actos, más o menos autónomo, más o menos ejerciendo su voluntad, entonces sería como un momento fundamental en lo que se llama la historia del hombre interior. O sea, nace, lo que se llama la voluntad, la categoría de la voluntad. Y entonces es una pregunta bastante angustiosa respecto de la relación que el hombre tiene con sus actos. ¿El dueño de sus actos o algún dios se está jugando con él? ¿Cuán determinados estamos? ¿Cuán libres somos? Pregunta que de algún modo Freud va a volver... Las hipótesis de Freud van a hacer que vuelvan a instalarse ya no por el lado de los dioses sino por el lado del desinconsciente. Entonces, ¿cuánto elegiste? Y en realidad había inconscientemente un deseo. Y es interesante pensar cómo analizando mal uno puede tener efectos muy eficaces que recuperan lo que uno está negando. O sea, las cosas no son nada planas. Entonces, la tragedia está ubicada en un momento histórico localizado en el espacio y en el tiempo. y aparece este conflicto entre la idea y este problema de los significados de los actos que son opacos para aquel que los comete. Entonces, no sería la gente que explica el acto sino el acto revelando de golpe su naturaleza auténtica se vuelve sobre la gente y descubre lo que es y lo que hizo sin saberlo. Esto es lo que dice Bernal oponiéndose a Freud. También podría ser un relato freiliano que surge en alguna llamada y en un ensayo. Ahora, cuando dice Bernal que este lapso durándito no lo digo yo pero lo que dije en la profesión que este periodo es muy cortito yo creo que nunca nos daremos cuenta lo suficiente de sí pero que fue el periodo trágico en el periodo del siglo de oro. Incluso dice que con Aristóteles ya constató el resorte trágico estaba todo. Ya, como dice Bischi había vencido Sócrates a Dionisio y ya la tragedia había desaparecido. Por otra parte Freud afirma que era necesario que hubiera una auto-punición. Si Edipo es la reacción de nuestra imaginación contra los dos sueños típicos que van acompañados de rechazo, repulsión y represión tiene que haber un auto-castigo. Lo que dice Bernal es que en casi todos los mitos de Edipo Edipo muere pacíficamente centrado suprano de Tebas y que el castigo es algo que puso Sófocles. O sea, que necesitaba Sófocles por dos cuestiones. No por el material inconsciente de la psicología profunda sino por una cuestión estética y por una cuestión política. porque lo que hace Sófocles es darle al visto una versión propiamente trágica. O sea, en realidad Sófocles está poniendo a este personaje Edipo con un personaje que devalúa la sabiduría de los dioses que resuelve las cosas solo que desprecia de algún modo como vamos a ver ahora más en detalle los enigmas de la espinja Entonces Sófocles lo ve que es un impío y entonces lo hace autocastigarse. O sea, en el mito esto no aparecía así y tampoco aparecía un Edipo tan autodidacte y tan impío y tan opuesto a los dioses y desconfiando de piresias y empuja con todas las tradiciones. no es necesario para el mito de Edipo que Edipo resuelva los enigmas solo sin ayuda y que tenga las peleas con tirecia y que haya una empuja por el poder que él tiene el poder de la verdad así está dicho en el texto. Entonces lo que está haciendo Sófocles es representar este sentimiento de las contradicciones que están desgacando al mundo al mundo divino el universo social y político los valores y que hacen del hombre una especie de monstruo incomprensible y desconcertante para sí mismo. El hombre en las tragedias o sea cómo está representando Sófocles lo que sería lo humano ahí como lo que está entre lo más cercano a los dioses y lo más malignamente apresado en una animalidad torcida por el destino. En la hipopilla y en la cohesión fírica el hombre no aparece nunca como agente es acá que surge es acá que está surgiendo esto que para nosotros es natural pero acá es el momento de surgimiento y hay una decisión en esta encrucicada la acción que compromete totalmente a cada uno de estos personajes trágicos es que se podría pensar que es una justicia que lucha contra la justicia o un dios contra otro dios y el hombre cree optar por el dios y al final eligió el mal esto es lo que está planteando Sófocles a través de no está generando de esos reprimidos es Sófocles el que escribe esto y no el que lo lee como en la en el conciente colectivo después de esto es un cuento muy cortito Ancié 1966 un psicoanalista bastante compitado y conocido saca un texto en la termodal contando diciendo que en realidad todos los mitos antiguos son una restitura del mito de edicto en realidad todos los mitos son edicticos acá los mitógrafos están súper enojados porque si todos los mitos son el mismo mito no tiene sentido que haya muchos mitos o sea como si todas las palabras fueran sinónimas si helado y frío es lo mismo no son dos términos o sea no hay dos palabras que sean lo mismo y por supuesto que tampoco dos conceptos o sea cuando alguien intenta pasar un concepto el concepto de ser de una filosofía a otra no va pero tampoco el concepto aunque tenga dos palabras distintas un concepto es un mundo un concepto es una creación que no tiene ningún equivalente entonces Ancien encuentra y hace un 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 seguimiento absolutamente demencial de cómo todos los mitos griegos son versiones de edipo y cómo están sustituidos la tía con la madre con o sea efecto ¿se acuerdan que ubican efecto? bueno efecto está dotado del complejo de edipo esto también más allá es para ver cómo esto puede tener una eficacia impresionante y se publicó en el termo no es que se publicó en alguna revista de psicoanálisis fanático no se publica en la revista de sangre está dotado del complejo de edipo esto porque responde a los deseos de la madre de ser su salvo y de su plantada de padre toma el partido de aquella que es Gea y es castigado por este castigo que es un sustituto simbólico de la menstruación así analiza también a Atenea que permanece virgen para realizar el deseo inconsciente del ser respecto a ella porque el padre quería guardar a su hija como objeto imaginario de su deseo y Bernal dice esta explicación no solo es gratuita sino que no explica nada de todas las divinidades femeninas solo tres permanecen virgen Atenea Atenisa y Éstea y en el caso de Atenea le aclaro que la diosa de la guerra no es para el matrimonio o sea guerra y matrimonio están separados entonces la guerra de un matrimonio bueno en el próximo texto creo que se empieza a ver en lo que plantea Gu ahí va por favor de la canción entonces hay un análisis largo de Bernal con respecto a este polilio que hace así pero paso a la otra en la segunda parte del trabajo donde dice, ahora, dejemos de lado toda la mitología griega, ¿se puede entender a Edipo sin el complejo de Edipo? O sea, ¿es inteligible Edipo sin el pacto que se designa con su nombre? Dice, la acción trágica, ¿tiene sentido? No se reconoce que el oráculo que revela a Edipo su destino no es nada más que la formulación del fantasma del que no tiene conocimiento pero que determina su acta actuación. O sea, Edipo, ¿está actuando el complejo de Edipo que lleva su nombre? Entonces, Ancié hace un recorrido para demostrar que Edipo es la expresión del complejo de Edipo, descubierta maravillosamente por el ojo agudo de Sofocles. Y una de las cosas en las que se basa para esto es decir, sí tiene acción, ¿no? Si Edipo tuvo el error de no volver al correcto para escapar al destino, al destino que le había hecho el oráculo. Entonces, si Edipo hubiera decidido casarse con una joven se hubiera puesto el amparo de un unión en su esposa con su madre. Aquí hay algo que es rarísimo, que hablan de Edipo como si Edipo hubiera existido. Y Edipo es una obra literaria. Digo, no es. Hay que decir, si Edipo se ven bastantes, hay esta discusión que está al final del texto de Foucault, en el coloquio, en la verdad y en las formas jurídicas, él dice, bueno, el tema es qué Edipo y le dan consejo de cómo debería haber actuado Edipo si hubiera sido consciente del complejo de Edipo. Entonces, lo que dice uno de los participantes del coloquio a Foucault es, bueno, la obra de Sófocles lo que hace es mostrar cómo actúa Edipo después de haberse visto reprimido en su infancia por haber sufrido el deseo de... Entonces, lo da por sentado y Foucault dice, yo Edipo no lo conozco. O sea, yo analicé la obra de Sófocles y uno lee eso y yo también se lo voy a mandar porque lo tengo digitalizado. Bueno, de Octivilea, la parte de la discusión es impresionante la necedad. O sea, Edipo existe como complejo de Edipo, es el puro universal de la psiquis y la subjetividad humana. Por lo tanto, lo que hizo Sófocles fue mostrar cómo de adulto Edipo reacciona contra el deseo que tuvo su padre, el hallo, de matarlo a él. O sea, y todo se habla, o sea, es... El paludante está... No son oídos solos, porque Foucault escucha y está planteando lo suyo. Lo otro es imposible que lo escuche. Bueno, aquí pasa algo parecido. Hay una parte donde, en la obra, donde Edipo le dice a Yocasta que su padre es cólico de Corinto y su madre, Nairope, y que un día le dijeron que él no era el hijo de ellos. Entonces, el padre dijo, y averiguó con él en el curáculo. Alguien podría pensar que eso lo hizo porque en realidad ya sabía, o sea, sospechaba que él no era hijo de sus padres. Entonces, habría ahí como un signo que puso Sófocles que abonaría la tesis en el siglo. Y lo que dice Bernal es que las razones de Sófocles son extrañas en la psicología profunda. Aunque lo que hay aquí es una necesidad estética porque había que ir haciendo, como hace este cuento de Steve Lagan, ir asfixiando y acogotando poco a poco, digamos, al personaje para que vaya revelando, digamos, y que caiga el dolor de repente. Y además, política y religiosa, porque sé que el oráculo siempre es enigmático y nunca es mentiroso. O sea, lo que el oráculo hace, el oráculo no engaña jamás, le da ocasión al hombre de haber. Entonces, ¿cuándo? Edipo pregunta, ¿son mis padres, porco, dinero o pe? Apolo no responde nada. Apolo le dice, matarás a tu padre y acostarás con tu madre. Aquí, Edipo cree haber entendido y huye de Corinto. En realidad, él cree, acá es interesante para pensar la pregunta de Refinge, y su diálogo, la respuesta de Edipo. Acá empieza a aparecer algo, que es, el oráculo, él pregunta, ¿son mis padres? El oráculo responde, matarás y te acostarás. Entonces, Edipo se va de Corinto. Él cree que respondieron que no, que no somos sus padres, entonces huye para no matar al padre y acostarse con tu madre. Ahí se puede pensar que hay una excesiva confianza en sí mismo que Edipo cree entender, que Edipo cree que no hay, que hay una transparencia en las respuestas del oráculo, aunque él cree que responde a su pregunta, cuando en realidad le está hablando del futuro y no del pasado. Pero ese increíble entender, digamos, lo pone Edipo en un camino con el cual va a continuar, ahí es como el comienzo de lo que sería de la híbride, de este exceso, de la falta. Si tenemos que pensar cuál es la falta de Edipo, no sería haberse acostado con la madre y matado al padre, porque además él no se acostó con la madre ni no mató al padre, mató a un caballero, como bien decía la dama, y se acostó con la reina. Después resulta que fue a los padres. Entonces, si hay una falta en Edipo, empieza aquí, en creer que él entiende que se puedan traducir el lenguaje del oráculo a un lenguaje llano de la indagación. lo que vos planteás lo traes que aparece en el texto, ¿no? Es el yo que yo canta lo tranquiliza diciéndole que no tenga problema porque son muchos los hombres que hicieron ninguna vez acostarse, que soñaron acostarse con la madre. Lo que dice Bernal es que esa expresión, ese deseo, esa idea, está en muchísimos textos, está en Homero, está en otras actividades, está en poemas, y lo que anude es o a volver a la patria o a morir, o sea, ahí juntarse con la madre tierra. Digamos que eso es algo que hay que saber más de mitografía y de ver otros textos, por lo menos, de la antigua, para ver que eso es una frase hecha, digamos, para hablar o de la muerte o de la vuelta a la tierra natal. Entonces, no hay ningún rastro en ese simbolismo de ninguna angustiante cuestión genítica en el tipo real. Y por eso yo les decía que lo leyeran, porque si uno lo lee se da parte de que realmente está lejísimo de toda relación con alguna algún temor o alguna relación con lo psicológico. Hay un dolor enorme pero es un dolor todavía que está armando un camino de interiorización. O sea, todavía estamos en un lugar de exteriorización, digamos, de relación donde los dioses nos funcionan sosteniendo y conteniendo algo que nos deja cautivos pero más seguros. hay un texto de Vladimir Prohm que es muy largo así que solamente les cuento que lo que está trabajando es un pasaje como el parricidio y el incesto son sustituciones de cómo fueron cambiando las relaciones de parentesco. Que el hijo es una obra que está en un momento de pasaje de cuando la sucesión se hacía del yerno o se hacía al yerno al marido de la hija y cuando empieza a hacerse al hijo. Entonces en realidad había que matar al padre había que matar al rey pero no al padre y al rey se lo mataba porque había perdido su poder o sea los reyes que encarnaban en un momento la fuerza eran ser dioses entonces pero un dios decaer era que la ciudad el pueblo la comunidad humana iba a perder fuerza si el dios perdía fuerza y se debilaba entonces la costumbre de matar al rey tenía que ver con la salud de la comunidad entonces lo que hace el propio es ir analizando cómo el matar al rey venía de salvar a la comunidad el rey fuera el padre es porque se va cambiando las formas de sucesión el incesto es que en realidad cuando el cambio de la forma de sucesión aparece para no adquirir el patrimonio eran los mismos reyes que decían que un hermano se casara con la hermana aquí como están todos estos pasajes de las formas de sucesión es el hijo que se va a casar con la madre se va a casar con la viuda la viuda del rey es muy interesante porque cada uno lo que ven es que hay muchos análisis de lo que son esta obra y este momento como momentos de pasajes a la responsabilidad individual que están ahí entre la voluntad ser la voluntad y ser juguete de los dioses enfocó el pasaje a un derecho digamos un derecho que es de las formas de juramento a la dictagación y de un lugar donde están la verdad y el poder juntos a un estallido digamos donde queda de un lado un poder sin verdad y una verdad sin poder el bro es el pasaje de las formas de sucesión o sea se está pasando de una forma de sucesión de al yerno se pasó al hijo con este pasaje de la forma de sucesión al hijo ya la idea de matar al padre no cabe porque en un estado patriarcal el padre se alegra del nacimiento del hijo entonces ¿qué sucede? no puede ponerse no puede mantenerse esto de matar al futuro heredero con la misma lineanda si es el hijo o si es un desconocido que se lo pone en una cinta entonces aparece la profecía para ocupar el lugar de la hostilidad paterna o sea en vez de que sea el rey que está amenazado de muerte por el futuro heredero que lo va a matar entonces aparece un oráculo que se hace cargo de decirle al rey que lo mate entonces aquí aparecen digamos distintos distintos pasajes en las formas estatuidas que en la representación aparecen juntos por eso por eso Proc empieza el rey el trapo ya me dijo a la luz del folclore lo voy a comentar también o sea va a dar un archivo de disco importante y empieza el trabajo diciendo que lo que le interesa es ver cómo aparecen en algunas representaciones algunas figuras o historias que mantienen unido mantienen en una sola escena el pasaje del pasado y el presente o sea la quimera o ciertos animales o monstruos se le hace el análisis histórico de cómo representan lo que el pasaje de lo viejo a lo nuevo Edipo es parte de este pasaje por eso está en Edipo el parro serio y el insecto ligados como al pasaje de formas anteriores que se mantienen en el espíritu cuando ya han cambiado entonces se forman monstruos que son como la quimera o el reno el caballo alado por ejemplo el caballo de la unión de caballo y pájaro unión de vida que el papel ritual del pájaro pasó por la domesticación del caballo del pájaro al caballo y a partir de toda esta investigación el banderista de Edipo como otro lugar de pasaje donde aparece un monstruo un parricida y un sexuoso noble y maldito que está encarnando el pasaje de las viejas formas de sucesión a la animación a la animación Jean-Joseph Wu casi nos vamos a detener más es un texto que se llama Edipo filósofo y es el que para volver a Freud dice que para Freud el tragedia y el rito de Edipo son expresiones literarias de un mundo fantasmático que parece que solo el psicoanálisis le corresponde interpretarlo o sea para Freud se trata de que el complejo de Edipo explica el mito y no al revés el mito sería cortador de un saber no puede cuestionar la experiencia psicoanalítica entonces esto es bastante loco ahora viendo que hay una incomunicación un divorcio absoluto entre los textos y las investigaciones de los helenistas como Bernan que es delincón terrestial y las investigaciones psicoanalíticas que en realidad ninguno de los dos se ve conmovido por las investigaciones del otro o sea va en paralelo para los helenistas la interpretación psicoanalítica es de mente y no tiene nada que ver con que no entendieron nada digamos de lo que es ni los mitos ni la bacteria de esos dos ¿verdad? y para los psicoanalistas lo que hacen los helenistas es un trabajo sobre la cultura pero no invalida en absoluto que todas esas esas irrupciones y manifestaciones culturales son en realidad una expresión de una estructura fundamental de la conformación de la psiquis humana entonces Wu se dice él va a plantear que es el mito de Dipo el que explica el complejo él dice que está contra el postulado epistemológico de Freud y que es el mito de Dipo el que explica el complejo de Dipo porque es el interior de cierta institución histórica la subjetividad que una cosa como el Edipo pudo ocurrir en existencia o sea dado que occidente es Edípico Freud descubrió el Edipo o sea la lógica del mito de Dipo como mito puede aclarar la descripción hecha por Freud del complejo de Dipo ahora se va a aclarar de su talimatía la idea es que el mito de Dipo es una anomalía dentro de lo que son los mitos entonces Freud tomó un mito anómalo y lo convirtió en primero tomó dice que tomó una tragedia y tomó un mito pero tomó un mito que es un mito anómalo para él tiene variedad universal a través de las épocas y previo a la constitución de cualquier futurista americano entonces lo que va a analizar U es cómo es que occidente se hace Edípico antes de que Freud descubre el complejo de Dipo qué significa que occidente se hace Edípico sé que el mito regular es un mito donde la hazaña no es el patricidio sino el matricidio para analizar por qué Edípico es un mito anómalo ya a él no le importa la tragedia de Sófope estamos hablando del mito él va a tomar lo que es todos los mitos del héroe masculino en distintas culturas y en el siglo XIX ya se empezó a analizar que hay una matriz común a todos estos mitos que es como una intriga básica subyacente que la llaman el monomito como la matriz que es así el monomito griego es uno un rey tiene que un hombre más joven o a punto de nasal toma su lugar como predijo un oráculo y entonces busca evitarlo y lo aleja y lo manda a matar segundo pese a eso el futuro héroe escapa al plan asesino empleado por el rey sin embargo mucho después vuelve a encontrarse en una situación en que otro rey intenta hacerlo desaparecer de nuevo pero este rey no me quiere matar él mismo entonces ¿qué hace? hace un encargo lo manda una prueba peligrosa aquí estos son los cuentos que los conocemos más como los cuentos medievales los cuentos de Abba los cuentos para niños ahí es donde conoceríamos más la existencia de cómo fueron yendo ¿no? definiendo estos mitos en las cosas que nosotros veíamos entonces se encuentra en algún momento con otro rey que intenta hacerlo desaparecer y para eso le manda a hacer un encargo que él presume que va a ser fatal para el héroe el tercer punto es que en la prueba consiste en un combate con un monstruo el héroe consigue vencerlo gracias a la ayuda de un dios de una princesa la futura esposa digamos o de algún sabio y el cuarto elemento es que la victoria sobre el monstruo conduce al héroe al casamiento con la inca de un rey entonces esto es los cuatro elementos de esta matriz mítica las diferencias y semejanzas que aparezcan en Edipo tienen bastantes consecuencias veamos cuáles son y qué filanzas tienen Edipo no se casa con la hija de un rey se casa con la esposa del rey que además era su madre o sea que habría que buscar según esto no en qué porque estas son como marianas no buscar qué otros puntos hay de conformidad sino buscar el lugar de la deformidad ¿no? donde se deformó la pertenencia es el acuerdo con los cuatro elementos si se considera atentamente cada punto de la anomalía quizás vamos a encontrar cuestiones que una lectura ingenua puede parecer puede poder despreciar es interesante que esto vale para bastantes cosas en general nosotros buscamos la semejanza hasta tanto la diferencia no salte como una inyección que nos hace que resulte soportable ¿no? entonces es la idea de descubrir la lógica mítica de cómo porque la idea de la tesis de Boo es que la deformidad es estructural no es un detalle sino que está el mito regular y este mito es un mito desregulado sistemáticamente o sea que no es que hay un detalle que es distinto sino que un detalle distinto nos está señalando toda una corrimiento sistemático una anomalía que va a ser la que va a dar lugar en la cultura de Occidente entonces hay un motivo que se repite rigurosamente en todos los mitos y que está ausente en el tipo que es la prueba que se impuesta por el raíz eso es parte integrante de todos los mitos de investidura real porque la prueba sería un pasaje iniciático entonces la tiene que imponer un rey y acá no Edipo llega a la ciudad y está en el finque o él se ve obligo a su voluntad solo la quiere enfrentar o la finque lo fuerza y lo desafía pero no es una prueba impuesta por nadie ya que el encargo el encuentro con el virgen nunca en ninguna de las versiones de tipo es un encargo que le da ningún rey hostil después el acontecimiento que ocupa la misma posición estructural es el encuentro con Layo cuando él mata a Layo ya que podemos ver que está el dramático encuentro con un rey que quiere la muerte del jovenero que está el momento de agresividad y desafío característico pero el rey no le impone la prueba que considera fatal con lo cual y el rey es muerto por obra de un joven como si su autoridad no alcanzara para desafiarlo para imponerle la prueba como si no fuera reconocida la autoridad real Edipo pasa por al lado de la autoridad real o sea a él la prueba no se le impone ningún rey no es entre dos el que tiene el poder y el que lo va a tener que se dirime una especie de transmisión aunque sea una transmisión violenta pero transmisión entonces no hay una auténtica prueba de virilidad Edipo mata a un anciano a golpes de bastón o sea sin ninguna gloria después otro elemento triunfa sin ayuda de los dioses Edipo lo dice todo el tiempo yo no estoy solo por el simple esfuerzo de la reflexión para nosotros eso no es reprensible porque o sea nosotros creemos y nos enseñamos que es bueno es que tenemos que pensar por nosotros mismos y al cuerpo nosotros mismos pero para los griegos eso era presunción y locura eso era el pecado de hibres o sea para nosotros no es reprensible porque somos hijos de este mito despeculado o sea somos hijos de Edipo no del Edipo freidiano no solo por lo menos sino del Edipo anómalo digamos como mito anómalo del cual se va a construir el conflicto para lo mítico vencer sin ayuda a los dioses es una anomalía enorme enorme es un desafío es un ataque en los dioses o sea que la victoria de Edipo sobre la finja es completamente solo no tiene suerte de ser auxiliar no es gradual hay una preparación cosa que todos otros mitos uno ve que el héroe se prepara con el bellocino a lo mejor medusa todos los mitos que conocemos hay una preparación clavual aquí no está es con una sola palabra no es violenta no es cuerpo a cuerpo no hay un combate sangriento no hay una derrota física y no hay audacia perera es solamente intelectual o sea que Edipo no mata a la finja la finja se suicida echándose al abismo o sea que no es asesinada es ofendida despechada se autodestruye porque es como que su secreto fue deshonrado entonces el análisis de contrastes tenemos un contraste enorme entre un guerrero lleno de coraje que comparte por las armas a un adversario y un sabio que resuelve un animal del ecuaje son dos mundos ¿no? que son los que están haciendo el pasaje en este libro el análisis contraste entonces nos muestra algo respecto de que sucede en la intriga de Edipo el que no mata al monstruo hembra el que no mata al monstruo hembra en un sabriento combate tiene por destino casarse con su propia madre y aquel a quien no le ha sido impuesta la prueba por un rey que le ordena ese desafío mata al propio padre es muy interesante como él hace como una lectura dentro del mito donde el mito ahí sigue siendo el mito no es la tragedia nos resulta difícil de ver porque pertenecemos a eso porque digamos acá lo que está diciendo la tesis de Wu es que el mito de Edipo es un mito de donde está la iniciación masculina esquivada fallida incompleta o esquivada o sea ritual la iniciación masculina no se realiza se realiza mal se realiza por los bordes y eso funda la cultura en la que vimos es una tesis que nos concierne ¿no? de estar así que o sea si uno lo que lo que solo no conocemos tanto es este monomito del cual el mito de Edipo es una anomalía ¿no? o sea para ver el nacimiento de esta gran cuna de Occidente que es el que indica tenemos que ver de qué se desprende Occidente que ahí es cierto que lo más cercano son estos cuentos de la dragón y la princesa y el castillo que eso son para pensar a los que se está refiriendo como contraste que no es sino la tragedia de Soho 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 que toma la tragedia Soho que toma el mito ya toma un mito anómalo eso es o sea el mito de Edipo es un mito raro adentro de los mitos griegos eso Soho que toma este mito y le da otra cosa pero ya el mito de Edipo ya de por sí no cumple estas cuatro cosas porque el mito de Edipo puede ser que no se autocastigue puede ser que no se entere puede ser que no tenga conciencia o sea que no sea una tragedia el mito de Edipo pero se acuesta con la madre y mata al padre y vence al epige con una palabra o sea tanto en el mito como en la tragedia el mito está como venía para los hijos el mito claro claro o sea acá no importa si es la tragedia de Edipo o el mito porque en la tragedia está Edipo sabiendo más que el padre por ejemplo esa cosa es muy rara porque en los mitos en general el oráculo se sabe pero después el personaje que va a cumplir el oráculo no se entera bueno eso lo pone Sófobles eso es una cosa que convierte el mito en tragedia pero estos cuatro elementos que un pie están en el mito estos cuatro elementos que están en los mitos no están en Edipo de la misma manera y es el mito no la tragedia pero esa posibilidad de investigar el rey con presidencia de los dios eso es la tragedia la posibilidad de investigar Edipo de 16 eso es la tragedia claro sí pero sí pero que Edipo venza el fin que sin combate sangriento está el mito que Edipo busque saber tanto es un desarrollo ahora en este texto podemos ver que es un desarrollo una profundización que hace Sófobles de algo de este elemento un elemento que está en el mito que tiene que ver con que Edipo vence intelectualmente a la historia no es un combate sangriento no lucha con un monstruo cuerpo a cuerpo no es tan lejos de vida en el combate tan lejos como cualquiera pero no es un cuerpo a cuerpo y acá hay tres reyes está la prueba impuesta por un rey está el rey que lo quiere matar y está el otro rey de casar con la hija nosotros tenemos en el mito Edipo los tres estarían en uno en uno y corrido de lugar entonces explicar el enigma para viendo para hacer un momento es una prueba incompleta o sea es insuficiente para dispostar de la princesa por eso pasar estos desastres entonces cuando Freud o Grant afirman que la victoria sobre la finca es un sustituto de la cuarta del padre abusan de nuestra paciencia porque están obsesionados por sus propias obsesiones la finca es femenina es femenina es femenina en griego y en alemán que se llaman también esto debería ser digamos una pista para no meter todo en la bolsa del sustituto de la muerte del padre además el padre en el caso de Edipo ya fue asesinado él se encuentra con el efinge después de haber matado al rey en el cruce de caminos para que no estamos en un sustituto simbólico un disfraz del asesinato del padre cuando el padre ya fue asesinado ya no está en tercer lugar la finca no es asesinada sino que se suicida cosa que tampoco daría para un sustituto de la muerte del padre o sea que la finca y la madre de los monstruos que sería Edipo o sea los monstruos quedan sin interpretar en el código freudiano o sea la finca es lo impensado dentro del psicoanálisis o sea algo que no que Freud no puede pensar un enigma no resuelto porque su resolución amenazaría la interpretación profundamente errónea del mito de Edipo y lo que es peor amenazaría el complejo de Edipo porque el problema lo impensado es el matricidio después hace un análisis de cómo Lacan de algún modo toma esto o sea en Lacan hay un comienzo respecto de las tesis sabrían si de hecho Lacan dice que Edipo que le digo vela la radicalidad de una dimensión más profunda que es es más fácil al tratarse con el miedo a matar al padre que con la ausencia de la cosa la cosa como Dastin la cosa que tiene que ver con la gente como de que no haya nada no de que haya un padre animazante de manera un poco así burla esta es el convivimiento que hace Lacan al respecto y que este encuentro con que con esa cosa con que no haya nada con esa ausencia es mucho más amenazante que un padre que prohíbe y un también había se había distanciado de la idea de Benito y una realidad el cisma al comienzo del psicoanálisis tuvo que ver con esto que está planteando Jean-Jacques el book de lo impensado del monstruo del plan y del matricidio y un piensa esta idea de lo materno como oscuro envolvente aficiante oceánico y amenazante y piensa lo del matricidio como como uno de los impensados o es algo que los separa también de de Flauil entonces en el trama de Edipo vemos que hay una ausencia de una autoridad que dé un sentido al deseo de heroísmo del héroe de sacrificio y en realidad lo que encontramos es que no hay un mito de prohibición paterna sino que lo que hay es un mito de una ausencia de un rey que impone la prueba entonces ¿qué está haciendo esta vez? ¿lo de cuando pone atribuye la amenaza de castación de un padre ecualizado lo que hace es humanizar la causa del corte o sea humanizar la iniciación le quita al ritual de iniciación su necesidad prehumana infrahumana sobrehumana hace como Edipo que responde el hombre al edume de finge también lo pone le quita al edume toda dimensión mistérica y este va a ser el gran la gran falta porque habría que pensar que el deseo de ese esposo no es angustiante porque un padre lo prohíbe es angustiante porque es angustiante o sea no necesita la prohibición de un padre para generar angustia más bien esa prohibición permite descansar un poco de lo angustiante que es en sí el sí mismo ¿no? pero el problema de esa angustia es que carece de nuestro humano eso es mucho más angustiante que un padre que amenaza entonces el simbolismo de la espinja sería ¿qué es esto? una mujer seductora perra devoradora canto sin tira canto sin palabras virgen alada ahí no hay lugar para ninguna ley paterna ahí no hay rostro humano es una negación vital o sea no es una prohibición es mucho más una prohibición entonces ¿qué hace el héroe? el héroe este no está al enfrentarse con la espinja del modo que lo enfrenta evita el riesgo de los nervios implícitos en la muerte y la sexualidad acá aparece como afuera de todo encuentro posible con algo donde él vaya a tanto a perder sus armas perder su virilidad pero también ganarla o sea esa falta de peligro también lo desposee de una victoria legítima entonces la tragedia de Edipo va a ser porque él parece estampar ¿no? de la de la de la pero su tragedia va a ser la venganza del deseo de la madre cuando Edipo no está configurado por la prueba porque en los rituales de iniciación el héroe que vence al monstruo está figurado sale de la caverna sale de la muerte por eso lo llama segundo nacimiento hay una muerte donde él sale hecho un nombre que nosotros le toman en iniciación y aquí no está configurado Edipo Edipo responde y sigue que no hay ninguna transformación en Edipo o sea sí le dan el premio de casarse con la reina Edipo no está transformado entonces la efinge se venga de no haber sido asesinada entonces el suicidio de la efinge tendría que ver con después el destino insectuoso Edipo entonces había tres pruebas tradicionalmente que se cumplían tan como demostradas por un vecino en dos distintos que uno tiene que ver con la atracción amorosa la princesa el objeto erótico por el cual va a nombrar el bellocino de oro que sea una promesa de una futura en Edipo eso no está es solo para él que consigue el poder no hay ninguna atracción amorosa final que lo lleve es solo por él y para él no solo sin ayudar sino sin ningún ulterior o sea afrodita no está el combate violento tampoco está y vencer monstruos solo por el poder de su reflexión entonces de ahí que no es un mal concreto el tema es que estos dos crímenes los primeros que atañan el incesto y el parricidio correspondan a los dominios no cumplidos de la prueba o sea él no mata al monstruo hembra y además no tiene combate violento y afrodita está ausente y aquí se puede sacarlo de parricidio es esto pero la tercera que la tercera o sea lo llamaríamos de intelectual en realidad ese Edipo el mito la anomalía de Edipo la que convirtió en intelectual la tercera prueba porque la tercera prueba era el conocimiento de los sagrados o sea era un punto de la más alta la religiosa pasa que religiosa y conocimiento se identificaban o sea sabio sabiduría tenía un hermano sacerdote o sea acá se ve más claro en este análisis cuáles son los en los lugares donde estalla digamos el algo que estaba junto ¿no? que estalla en la tragedia de Sófocles o sea algo que va a tener lugar para lo que es después la democracia las instituciones el derecho la retórica las ciencias entonces cumple Edipo con la tercera prueba o la victoria sobre el exigen también es dudosa desde el punto de vista del mismo Nietzsche hablaba de la espantosa trinidad Armando Edipo decía la espantosa trinidad y decía asesino de su padre esposo de su madre y de cifra el mismo de la fin o sea que él ponía de cifra el mismo de la fin al mismo nivel que acostarse con la madre y matar a la madre ¿no? como algo no que compensaba o algo aparte ahí está quebrantando las leyes de la naturaleza haciendo las tres cosas está quebrantando la ley de la naturaleza porque más que resolver el enigma destituya la espinja ¿no? por una palabra aparta todo lo que la espinja significa entonces el desajuste de Edipo ahora se ve distrible o sea que el desajuste es total que el mito Edipo encaja en lo que son los mitos griegos hay una particularidad que Edipo no sabe lo que está haciendo es que tenemos una extrema transgresión de las tres de estas tres pruebas y una completa ignorancia unida a un máximo conocimiento ante la religión esta es una esta tríada es interesante para muchas de las de ciertos de ciertas constelaciones intelectualmente interesantes para nosotros ¿no? pero que que alguien desapomode y que no se entiende bien cuál es y habría que como ver las matrices básicas saber cómo se están jugando las distintas transgresiones porque aquí ya no se puede no estar lamentando nada está leyendo cómo se funda Occidente y en qué lugar nosotros sabemos y no sabemos esto porque esta idea de la de la de la princesa o de la atracción final o del compate violento también lo tenemos como en la cultura pero lo tenemos como cuentos para niños no como como estructurales entonces de aquí la singular relación entre Edipo y Isabel que explica el rol del mito de Edipo y de la tragedia en el momento de nacimiento de la filosofía porque lo tenemos aquí en una situación antigua entre dos series narrativas por un lado es un mito de investidura real y por otro lado es un mito de los tres pecados funcionales o sea que está desfasando las tres cosas y no queda claro a cuán de los mitos corresponden si al mito de las tres pruebas que no se cumplen que hay varios mitos de eso como enterables o al mito de investidura real con algunos detalles desfasados de aquí salen bastantes consecuencias para la interpretación de Hegel Hegel dice que Edipo es el filósofo inaugural y para lo que sería el complejo de Edipo que hoy ya que sí que cómo no movemos el complejo de Edipo en Floyd si vemos que el mito de Edipo es en rigor una historia de iniciación esquivada incompleta y eludida se apropia del por Dios se apropia de Dios de la ceguera o sea del oráculo o sea que pasa con el tanto la sabiduría el conocimiento intelectual de hacer la finca así resolver el enigma y con la sabiduría del oráculo por lo menos le quita al oráculo la vivencia del 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 como si no se la apropia la destituye también claro igual si es el machismo hay no que sí no lo puede porque bueno hay una lo curioso también con la cultura patriarcala y que no hay y una cosa que dice Pro es que no no hay profecía fuera de los estados patriarcales o sea que cumple un lugar de para aparato una sociedad no para policial para política sí claro y de como un aparato ideológico o sea como un sostén ¿no? bueno me pareció muy interesante de esto que él planteaba que funciona como sustituto ¿no? como el rey no puede tener utilidad hacia el hijo porque la penánica tiene que aparecer el oráculo que cumple esa función aparece como división de funciones y inversión de instituciones para lo que ya no puede ser alargado como dice llenamente ahí con el comienzo de la cultura patriarcal matar al hijo va a estar mal al hijo y hay que esperarlo con amor matar al hijo como o alguien de él ¿no? entonces empieza a ver que inmuevas o sea y después va a aparecer este replegamiento del pie en este lugar de cómo hacemos para hacer lo que no soportamos hacer lo que no soportamos porque no es hipocresía es un repliegue ¿no? o sea y en ese sentido se podría pensar que esto que aparecía ¿no? en el conflicto desde el punto de vista clásico en la tragedia entre la omnipotencia divina y la voluntad humana y que sale perdiendo es decir que no es que se puede pensar ahí que eso re explota precisamente a partir de esto que es la teoría de Freud entonces el antes de la cultura patriarcal como se va apenas en esta hora uno se empieza a debilitar casi también desde a ver con el con el Estado cuando aparece el Estado empieza a debilitarse la cultura patriarcal aparece con el Estado griego pero después con el Estado romano empieza a debilitarse y se sigue debilitarse o sea son solidarios pero también patriarcal pierde 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 en función de la confiscación de esto también y de los derechos de el Estado y la educación cuando la educación pasó a ser educado los padres requieren más poder sobre la educación de sus hijos y siguen dirigidos muchas veces y es interesante que el declive es una síntroga yo diría que nada mata nada muere por muerte natural sino no lo mata entonces puede ser asintóticamente interminable así me había Mariana que bueno estudió mucho la psicología y los diseñamientos interesantes que le produjo U y que le querido también escucharlo porque están así rotando las antenas y bueno creo que esto de la biología de Odiseo que también se confierta por la escucia sin compas de Violento aunque es interesante tal vez lo o sea lo que hace un tallar en U no es la anomalía única singularísima de lo de Bipo sino aquello que está contando aunque no sea solo en el Bipo ¿no? porque creo que es interesante que no Diceo que no está clarísimo el pasaje de Aquiles o Diceo donde Aquiles es un guerrero yo decía con astucia entonces esto por ahí forma parte de no solo los mitos de Bipo y es el buen agregado a U habría que contarle una carta pero de todos modos acá surge una pregunta ¿cierto? le quita legitimidad ¿no? una pregunta como de lectura no sé ¿cómo cómo lee uno cuando lo lee? ¿cómo lee uno? las cosas se comunican bastante porque hay cosas muy importantes que no le dicen acá ya tuvieron mucho más pero también no puede ser perdón está inventando algo para inventar hay que soportar que no esté inventando quiero decir no diciendo la verdad porque la verdad es una intención porque pasa que hay verdades más claramente inventadas y hay otras verdades que no lo que sigue también es cierto que nadie haría nada si no le diera lo que hace más importancia a la vida y esto que he dicho así lo dice Nietzsche en este libro que me mencionaba el otro día no en el artículo que vimos sino en el libro de ventajas inconvenientes de la historia de la vida donde decía que saber tanta historia que hay que vivas que todo fue creado eso ya no es saber eso es estar lapidado en el lugar de estar en donde quedamos pero entonces hay ahí una dinámica complicada ¿no? en cuando alguien está inventando algo porque Nietzsche decía nadie crearía nada si tuviera todo el tiempo a la vista todo lo que fue creado y por eso el olvido es fundamental para la creación de la felicidad es una crisis inicial no hay ninguna serenidad ninguna felicidad ninguna creatividad si no hay olvido porque si uno tiene presente todo lo que se hizo y la fusilación pues se tira la cámara y no hay entonces este olvido es constitutivo de la creación y hay una si toda creación tiene que ver con él o sea también tiene que ver con una traición o sea ¿qué quiere decir conocer algo como fue? no nos podemos agradar a como fue no nos podemos agradar siempre es una interpretación y aquí recién entramos que si Bernal ¿no? Bernal de Ibernaje están realmente va de la prensa bajo que tiene sobre la historia y la etología también están yo creo que también están inventando algo no me doy cuenta pero apostaría que están inventando algo porque son interesantes y si no o sea por ahí están inventando una idea digamos en un modo de suponer que estamos acercándonos a la cabeza de los viejos pero yo creo que también es una inversión o sea no hay manera de que no lo sea porque si no estaría como pegado a la repetición y me parecía que sería interesante leer parte de los debates con el coraño en términos en términos de Edipo y la espinja que sería así Edipo Edipo decodifica el enigma de la espinja lo hace transparente lo hace dice que es el hombre con la espinja y yo vos estabas hablando de mí le quita todo misterio o sea convierte el enigma en una adivinanza creo que por eso aparece esta esta realiza cuando uno tiene que es el hombre que es el hombre que es el hombre poder monstruo amenaza para la vara de la espinja y los hijos eso es fácil de hacer cuántas veces nos encontramos con algo así y vos acordáis que sea falso se hizo absolutamente verdadero la respuesta del hijo esa chatura digamos de respuesta chatura ¿por qué? no es por falsa no conserva huella del terror que le dio lugar del terror que le dio lugar al espíritu eso sería o sea falso y verdadero son términos más pobres que la carga de poder que simplifica una pregunta más allá de que la respuesta sea adecuada o no sea adecuada o sea lo que importa es algo en el texto en el otro pero no en el texto realmente le dijo es la carga de poder que algo tiene y lo que hace el hijo es su poder de poder de la espinja lo que hace el hijo es ahora una palabra está de moda pero no es ese el sentido que ya me lo dicen ¿no? destituyendo ¿no? o sea lo destituyente que el hijo destituye la espinja de la espinja creo que cuando se habla de disculpas de las espinja que soy quienes son las espinja no lo soy quiero ser solo a dos tres diferencias también pero más no importa quiero decir que no logran este poder evidentemente el hijo no estaba el hijo era un mito de la tragedia era parte de una constelación donde esto estaba sucediendo también el codiceo o sea hay algo de la ilusión de un combate cuerpo a cuerpo por la muerte y el sexo que eso deja de ser el lugar de iniciación o sea y no importa tampoco si es solo el hijo o pero y tampoco que debería ser pero era así era así que en otras culturas sigue siendo así en algún lugar imaginario de nuestra cultura eso creo que es lo que a mí más me interesa a mí más que históricamente la mayoría de las culturas venían de un monomito donde estaba el rey con la princesa y el dragón y después esto se corrió no me importa mucho si me importa que eso forma parte del imaginario de nuestra cultura también como dos modelos ¿no? entonces pienso que esto de el hijo y la finca puede pensarse las lecturas en esa relación o sea y pensar si Bernal no lee a Freud como el hijo leyó a la finca o sea lo que instituye no ve ningún desafío en lo que está haciendo Freud lo único que ve no le importa que es que no entendió nada ni del mito o sea y de la tragedia tomó las dos frases que le convenían sí pero Freud estaba haciendo otra cosa estaba invencionando otra cosa entonces cuando leemos Freud y vemos tragedia vemos qué hay de respetuoso en Freud respecto a tragedia o qué creó son dos modos de leer o sea que son los dos válidos ahora son dos juegos diferentes está buenísimo poder hacer los dos o sea por lo menos está buenísimo saber que por lo menos esos dos existen y decir bueno yo acá me interesa solo este ¿no? pero no hacer el otro o sea no ver que Freud está inventando otra cosa avanzando con todo con la medicina también cuando habla de la psicopatología ¿no? para el biólogo también o sea ¿qué? biología nada ¿eh? ¿quiere a todo? ¿quiere a todo? claro entonces no solo ¿quiere a la mitología griega? ¿quiere a la medicina? ¿quiere a... Nietzsche como filólogo era un desastre o sea parece que fueron todos los errores gracias a eso crea un modo de pensar o sea un mundo donde también vivimos o que nos divisa algo de otra manera o sea todo el que está pensando algo no responde ya no a la verdad no responde a las datas ni no respeta o sea la falta de respeta es constitutiva del sector rural de la creación entonces me parece que está bueno pensar algunos diálogos entre algunas lecturas muy interesantes pero son ¿edico o el esfinge? o sea ¿escuchó el hijo o el hijo o no escuchó el esfinge? bueno ¿cómo es escuchar el esfinge? no sé pero por lo menos es más confuso o sea es más incierto no sabemos tanto que responder por ahí es más peligroso y implica perderse o sea la verdad se suena mejor entonces implica voy a decir un rato una cosa bastante no se quiere no se quiere digo no tener una respuesta clara en ese momento tomarse tiempo también ¿no? tomarse tiempo a que le cae a que haga su efecto su veneno su elixie ¿no? y bueno gracias Marlina porque me encantó esto de pensar a Bernal como el hijo frente a la esfinge ¿no? realmente me parece que es un modo también de empezar a ver los textos esta relación que te dijo la esfinge porque la claridad de la verdad que tenemos para reducir una pregunta una investigación a algo que no sea un edificio ¿no? o algo que tengo referente o algo que respeta y eso es por de la comparación también ¿no? y de dónde comparamos ¿no? o sea ¿qué es la comparación? desde dónde alguien compara en algún lugar puede hablar de lo que puede comparar esto vale tanto si comparamos a dos autores entonces ahora hay una tendencia examinadora ¿no? en el sentido de lo que lo que han terminó todo el examen de a nivel traseario es decir bueno a ver compare Benjamin y Adorno parece de una peplancia de una presunción o sea no solo ya en términos Benjamin y Adorno son muchos años es una maravilla son realmente deltas océanos o sea toda la ecografía montañas o sea menos llanura creo que llanura sí para Patagonia entonces plantear cómo consignan a un alumno o a una tesis o a una maestría compare entonces uno los tiene acá ¿no? que eso tú le lo comparás lo pones ahí como si no fueran inconmensurables me parece que en ese sentido hay esta esta este achatamiento ¿no? entre el socialismo el socialismo total es una peculancia en el que entonces no solo entrar en uno y en otro sino compararlos desde un lugar de Dios ¿no? o sea el conocimiento total y es un desprecio absoluto por el derecho ni por el adorno ¿no? por ejemplo lo digo así ¿no? no correspondería mejor reflexionar sobre el único atención pero bueno el dicho depende de cómo sea puede ser tan tan que sea cosa hasta depende de todo de un torno de vos la verdad es un torno de vos en una misma época en un en la misma sociedad es medio intelectual y de eso a mí me parece que vos responderías reflexionar sobre lo que digo y si después que es yo no sé ni qué quiere decir reflexionar en esta altura de mi esposa ¿no? porque también parece en su poder lo que digo reflexionar ¿no? quiero decir el que es que hizo efecto o sea con lo que yo le decía como coincide con la obra de eso o sea parte de lo que le dijo reflexionar en principio sería en vez de subrayar lo que ya sabemos que estamos buscando una misma disposición más que reflexionar a que te haga efecto a aquello que no sabés que hay y tal como por una sí con algo o sea con algo mero determinado a lo que vas a encontrar no encontrar nada por ahí te hago un list también es una experiencia interesante aburrenza no encontrar no disfrutar de una obra maestra digo son experiencias todo lo otro va a estar al este exacto digo y esta comparación vale también para las épocas de la vida si uno dice antes ahora ¿no? antes ahora experiencia típica antes yo y ahora y antes que está perdido en alguna zona ¿no? de la de la negulosa porque desde donde puedo yo comparar si siempre está voltado en el ahora eso quiere decir por eso esto de la comparación tiene un presupuesto modificador que las cartas no están jugadas y que pasa por el segundo y que hay un lugar que existe y no está aquí desde el cual yo puedo mirar el aquí o sea el yo no está acá el yo se saldría digamos de la regla del juego para jugarlo y lo más verdadero de esto es que jugar juzga pero un vivo de cuello bueno después de este de ya yo Jesús después de ahora de en un capítulo se llama la subversión griega tiene algo que por ahí tiene que ver con que no está quejándose de que el mito del disco se fuerza o se separe o sea anómalo respecto de otros sino lo está diciendo hay algo bastante extraño que muchas veces cuando alguien marca algo uno lo acepta como una crítica no es una especie de susceptibilidad irritabilidad y lecibilidad constitutivas de la de la conciencia perfecífica entonces el extremo en algún extremo entonces el eludimiento de la iniciación no está diciendo que es una culpa o un problema está diciendo que hubo eso o sea el tema es cuando el que está eludiendo la iniciación una iniciación tradicional por ahí una iniciación tal como el sujeto criado en un ascendente dirigizado desearía que fuera no tiene saber lo que vos decías entonces eludimiento de la iniciación es también una liberación ahora no le sofre algo no es que hemos perdido algo se ha creado otra cosa no se lamenta que hemos perdido nada define un sujeto que en su desorden y su desmesura puede vivir otras posibilidades o sea la aventura del hijo marca la era del héroe cuya identidad no puede definirse ni por una tradición ni por una transmisión con él emerge un nuevo modo de subjetividad que nosotros quisiéramos palmar pero no perder o sea nadie quiere dejar de ser modo de que nosotros queremos que nosotros nos angustia pero no volver a sus otras cosas o sea más sabiduría pero no eso lo tiene la sacerdote hasta donde puede llegar el sacerdote o la sacerdote o la sacerdote o la sacerdote sí eso claro y el que se queda el sacerdote y se queda el sacerdote entonces el humper el humper con el movimiento de esa iniciación del combate cuerpo a cuerpo por la promesa ¿no? de un amor de ayuda de los antiguos y el humper de la que se dice el sujeto moderno ya lo pone en el hipo el sufrimiento del sujeto moderno eso es muy interesante cuando alguien o sea los distintos modos de historizar historiar ¿no? la tradición argentina ¿cuándo empieza? ¿no? ¿cuándo empieza el siglo XX? ¿ok? el hipo se dice en el XIV ¿cuándo empieza? cuando uno fija un comienzo está ya haciendo una lectura poderosa de algo cuando fija un comienzo distinto al que está fijado ¿no? ¿sí? el Hegel que dice el hipo es el filósofo inapural lo pone antes de la filosofía ¿no? ¿qué hace Nietzsche? dice con Sócrates muere la tragedia o sea son todos movimientos inversos son todos comienzos y finales que marcan mundos diferentes por donde ponen el foco y que es lo que permite ver lo que le lleva a él ¿no? bueno el séptimo del sujeto moderno que desarrolla poco a poco su propia perspectiva de estas tablas a de carne y de dejar a Nietzsche para lo interesante es cuando nos encontramos con estos cortes estas lecturas y todas son ciertas quiero decir todas son ciertas no parcialmente todas son ciertas absolutamente y de manera incomparable unas con otras no es que hay que hacer un un combinado y hacer una convergencia y sacar un mínimo común denominador ¿no? eso sería como hacer un mínimo combinador de Goya Peláger Dalí Picasso y Barriena y todo lo demás ¿no? o sea no hacemos eso con el arte ¿por qué se pretende que se haga eso con la filosofía? ¿no? entonces se está tomando la filosofía como ciencia ¿no? como que hay una verdad o por lo menos una verdad para describir el funcionamiento del átomo y de las planetas y que tenga una excelencia prescriptiva y predictiva para digamos tener diagnósticos y tener intervención sobre eso para sacar los resultados ¿no? filosofía ¿qué es eso? entonces esa búsqueda en nosotros quedó capturada la filosofía adentro de las aspiraciones científicas cuando la ciencia con la ciencia del siglo XVIII entonces todo eso es cierto yo creo que uno lee yo tipo que estaba como he estado hace muchos años porque leía uno que está de acuerdo leía uno que está de acuerdo después empecé a educar todo y después empecé a la novela en fin entonces aquí irrumpe este sujeto del retágoras a Decai y a Nietzsche entonces Grecia marca el paso de un modo tradicional de simbolizar que está dominado por esta ideología que está pita ¿no? está dominada por el poder militar sacerdotal a una nueva modalidad que distorsiona ese encuadre para inventar la filosofía la política el individuo el sujeto jurídico y el debate democrático entre ciudadanos libres e iguales para muchos esto era es un sacrilegio que va a ser castigado por los dioses y por eso Soco le pone a Dico sacándose los ojos pero por otra parte Soco le pone a Dico teniendo unas tensiones y un nivel de patroteo digamos con el poder del oráculo de Finge y de Estado enormes o sea que Soco hace las dos cosas aunque al final le ponga el moño de la piedad él inventó él inventó a ese Dico El Pío o sea que es difícil decir para eso porque se estaba tras pasado por lo que escuchaba escuchaba como antena como artista escuchaba la sensación en la época y poco importa el tema de la ceguera poco importa que es el sentido de reparar toda la entidad aparece el Pío y lo Pío y la entidad de la nación ahí sigue perdiéndose de los símbolos tradicionales ¿no? Entonces El Hijo sería este precursor de la actividad filosófica que subsiste hasta nuestros días o sea el precursor de lo que es la singularidad histórica del occidente o sea que el mito del Hijo es un mito del abandono griego de la ideología esterquipartista donde están estas tres funciones que congenian entre sí y esto tiene mucho que ver con la desaparición de la clase sacerdotal o sea Grecia había una estrategia lo que pasa es que no estaba centralizada eso generó creo que el milagro viejo se fue en mucho en relación a esta falta de monolítica institución religiosa de castas de sanitario un momento muy singular una sal de la presencia raíces ¿podría hablar un poquito más alto de acá pero debemos de que acá está apagado amán amán ah se está apagado tardeteaste no 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 está bien se fue escuchando amán habla bastante más alto entonces la gente esencial acá aparece teníamos patricidio insecto y que serían derivados de esas dos de esas dos ausencias y la pregunta era si estaba si la prueba del conocimiento si le dijo que si la respuesta le fija estaba bien si la cuestión del conocimiento era pertinente entonces acaba de encontrar en la ceguera una pista para pensar cuál fue la falta del mismo o sea que la falta esencial en general la tragedia que tiene una consecuencia trágica siempre es un extraje hacia los dioses o sea la tragedia desarrolla la aparente irracionalidad del destino humano en relación a la perfecta racionalidad biológica que subyacería a esa a esa disfrazaje está aquí uno de los mensajes poderosos de la tragedia es cierta heterogeneidad entre las leyes divinas y las leyes humanas pero cuando se dice ultraje hacia los dioses es demasiado general o sea en los griegos no existe tal cosa o sea el pecado no es en general la iglesia es en general y eso este señalamiento es interesante para hallar nuestra cultura de esta generalidad del mal de la diosa de la realidad de los dioses que cada uno tiene si tiene no son lo mismo aunque pertenezcan para alguna religión o sea habría que verlos por la práctica y por el efecto que hacen un dios tiene el efecto que hacen no el concepto que uno tiene o sea es la experiencia de un dios lo que hace al dios y no es decir que es único por ejemplo si hace un dios que hace feliz no es el mismo que te culpa que hace feliz es otro dios aunque supuestamente tenga el mismo nombre entonces aquí también no hay dioses en general siempre que hay un traje hay un traje a un dios preciso bien preciso aquí hay un traje adiós Apolo esto está cuando se ciega dice ¿cuál fue el dios que dios te ha disconeado Apolo Apolo cuando él se saca los ojos o sea que la falta y la relación fundamental de Edipo que el fundamento de todos los demás extravíos es Apolínea o sea que la inteligencia esclarecida el espíritu fuerte el libre pensador quiere echar luz sobre todo y desacraliza el ritual de la prueba solemne y angustiante escuchemos las dos cosas ¿no? desacraliza el lugar de la prueba solemne pero también desacraliza el lugar angustiante y obtiene una victoria más que en la iniciación contra la iniciación o sea desarticulan el juego o sea desmantenan la apuesta la prueba Edipo profana el umbral ofende a el finje en lugar de penetrar en el misterio que el finje está defendiendo cuando los comentaristas contemporáneos que hay muchos y por ahí a mí yo pasé por esa por esta experiencia que le voy a decir y por ahí la lectura del mismo es una cosa que es ¿y dónde está la Ibris? o sea ¿cuál es? se supone que en la tragedia es la Ibris ¿acá dónde está? ¿no? el tipo es un hombre el sol él no sabía que se acostaba con la madre no sabía que mató al padre bastante legítimo haberlo matado este tipo incluso de caminos o sea todo lo que hizo es noble dice acá no hay rasgos indicadores de Ibris y hay un pasaje donde el poro condena a la Ibris y habla de la presunción esto es ignorar el centro nodal de la intriga de Edipo que es que la claridad de la pura inteligencia representa una desmesura frente a Apolo cuando el héroe resuelve el enigma y la finge está desafiando a Apolo con esa claridad dice que esa soberbia se puede pasar y puede pasar inadvertida a una lectura contemporánea justamente porque esa infatuación del intelecto se volvió nuestro patrimonio o sea no nos parece un peligroso exceso susceptible de ofender a los dioses nos parece algo legítimo eso es eso es nada más lo que no estudiar a lo que tenemos que llegar ahora que sea Apolo el dios que castiga a Lipo confirma que el precario de Lipo concierne fundamentalmente al conocimiento acá hay una prueba que se dé contra prueba donde la falta no era por no son las helíneas las que persiguen a Lipo es Apolo que lo castiga entonces el filósofo curiosamente sólitamente y en una ruptura brutal es el no iniciado el que quiebra la necesidad de iniciarse el que impugna el ritual de iniciación el que dice yo me hago solo yo me pongo pensando no es transmitir no es heredar y no voy a atravesar la caverna de esa muerte por agua por fuego por lo que sea para renacer yo por mis solas almas inmediatas ingeniosas destruyo destituyo y avanzo o sea tu misterio no es interesante esa respuesta que le da el dios que le fijan es el hombre es mortal para la virgen alada no por sanguinaria sino precisamente porque muestra el gesto del antropocentrismo o sea todos los dioses los seres luminosos y todos los monstruos se van a reconocer como simples productos de la imaginación del hombre y van a ser referidas al hombre ¿viste? la deja sí es como cuando ¿se acuerdan de esas películas de Malvin que los dioses dejan existir porque ya nadie cree en ellos? o sea que decís que mueren por la incredulidad de vivo y acá vamos a la conciencia reflexiva dice que la autoreflexión la conciencia de sí precipita al monstruo hacia el adicto o sea que vivo no es solo un usurpador un presupuesto neófito que lude la confrontación iniciática al reducirla indebidamente a una sola prueba es también aquel que destruye mediante una credulidad razonada el modo criptofórico o sea el estado de simbolizar propio de toda confrontación iniciática esto a mí me parece interesante pensarlo también como modo de leer no solo de escuchar y de hacerse sino modo de termenáutica ¿no? de cómo leemos un texto si esperamos entender si esperamos ser iniciados si no esperamos nada si nos pasa algo distinto a lo que esperamos entonces las conclusiones que saca de Google y aquí conclusiones o ideas de la lectura de nuestro mundo retomando ahora sí la situación del psicoanálisis en esta reconociendo digamos el lugar de su universal nacido o sea universal nacido fechado históricamente dice que la conciencia de sí y ahora pensemos antes de esto cómo nos puede resonar la la sospecha digamos el destronamiento ya no de lo que plantea Freud sino pensando ahora ¿no? lo que se llama el formodontismo con esto de la conciencia de sí este auge de la conciencia sí que cayó por hibris ¿no? por exceso o sea hay algo de la presunción del imperialismo de la conciencia hay que escuchar esto también desde ahí la conciencia de sí es la supresión continuada de la ficha el inconsciente se constituye incesantemente sobre el rastro de este suicidio permanente Freud intenta volver a tomar aquello que la discriminación edípica el antropocentramiento y el egocentramiento hicieron caer constantemente en el inconsciente sin jamás haberlo eliminado por completo la conciencia de sí es la respuesta reiterada al elismo de símbolo que se esclarece y desaparece para renacer en la sombra pero se encuentra sin efectivo el juego de lo consciente y lo inconsciente es justamente esta desaparición continuada de la esfinge y su continuado regreso por lo tanto el encuentro que tuvo el psicoanálisis con el mito de Edipo resulta más determinado de lo que parecía Edipo personifica la instauración de un corte del alma que produce la dimensión del inconsciente por la diferencia misma entre consciente e inconsciente es Edípica o sea nos está diciendo que en este lugar en este encuentro de ese encuentro demasiado encuentro de institución de la esfinge por la respuesta de Edipo se constituye ahí la diferencia consciente e inconsciente porque esta conciencia deja afuera las sombras las miasmas un enigma que no puede entrar en un discurso porque no es transparente entonces en ese lugar se constituye consciente e inconsciente y por eso vuelve también por eso Freud y cuenta el inconsciente lo que Edipo no encontró no respondió Edipo Edipo ¿no? entonces Freud encuentra en el ámbito individual lo que la separación Edípica o la conciencia de sí habían venido y creído suprimir Freud descubre las huellas de un modo de simbolizar que se creía superado o sea lo que Freud hace es mostrar que todavía opera activamente un modo es que lo místico no conceptual o sea que el mito de Edipo tiene también esta significación ¿no? con el suicidio de la finja con la precipitación en el abismo de lo que Hegel llamó el símbolo del simbolismo termina la heroica era de miedo y comienza el tiempo para hacer una lista de la angustia el miedo tiene que ver con ellos la angustia hay una ropa o sea el finge no desaparece se suicida y se mete en nuestras renas en realidad es eso cuando Lacan dice Dios exige es inconsciente está en el libro cuando Freud escucha en el inconsciente un código incodificado o sea la distribución de todos los códigos después es cierto pero es interesante con esta lectura no lo dicen pero con lo que veíamos ayer ¿no? si tenemos el código con la lectura de Leeds tenemos la descodificación absoluta que realiza Freud con el concepto inconsciente donde podrían pasar los grupos descodificados innombrables tenemos inmediatamente la captura en un código que atrapa a todos que se dijo ¿no? entonces tenemos ahí en esa división ¿no? también instaurada entre consciente y inconsciente un lugar de conflicto digamos donde están estas dos no son dos porque no se pueden contabilizar o sea lo peor que se hizo con el concepto inconsciente es suponer que es yo que hijo o sea el otro el otro yo no y además no son dos continentes es lo que son necesariamente de una heterogeneidad que ahí las categorías no pueden atrapar con ella precisamente porque es heterogeneo a las categorías el ahí el texto de lo que dice de 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 un texto de 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 ¿Qué es lo que está pasando? Le Quince tiene un texto que se llama Le Finge Tebana donde dice que hay algo que le fije y que hay algo que durante dos mil años se entendió mal que Le Finge no se dio cuenta y confió demasiado en este disco y por ahí la respuesta que dio el disco no estaba muy bien ¿Cómo puede ser que él está escribiendo esto en 1849? Entonces dice, pero alguien puede ver que durante tanto tiempo no se haya resuelto y justo este año se venga a resombrar Entonces cuenta la historia de un cómico de un cómico de setecentos cínicos que pasa un tipo no hay dinero abrigo por algún lugar y le pregunta a alguien que estaba allí en Puerto ¿Cómo te gustan los huevos? y se va a generar la respuesta ¿Cómo te gustan los huevos? Vuelve a pasar 25 años después y el que estaba allí en el mismo lugar como te dicen, escalfados te dice, yo voy a ser si ese pudo pasar él viene a ser el equivalente del hombre del puerto con los huevos escalfados y él va a decir qué es lo que Le Finge aceptó demasiado fácilmente como verdadero como respuesta por buena y el problema que obtiene no es tanto que la respuesta sea falsa sino que no es la única verdadera y dice que en realidad la respuesta no es el hombre la respuesta es qué dijo hay un cuadro hay un cuadro hay un cuadro donde Edipo cuando responde el hombre se está señalando a sí mismo lo que nos cuentan no es una cuadra una vasija una vasija es ahí plato plato de vasija y que está señalándose a sí mismo Edipo cuando dice entonces dice después dice Edipo era más que el hombre en general Edipo en particular cuyo desamparo del niño fue atroz cuyo poder de adulto fue enorme y se paraba solo y después Antígona la hizo la tercera banda o sea el que cumplió todos los extremos después hay otro texto que habla también de 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 esta respuesta de Elfingen que le da Elfingen y que debería ser el disco que es de Bernal en un bueno lo pusimos una vez en los hombres en el universo exacto ahí Bernal dice cómo en esta respuesta de cuando Edipo es la respuesta de estas tres edades porque son las tres edades en la misma o sea que el horror lo que la falta la hibre es la bendecura y lo decadador y lo insoportable y lo maldito o sea todo eso junto es que se han juntado colapsado las generaciones y los tiempos que hay un hombre que es hermano de sus hijos que es marido de su madre ¿no? o sea y que esto hace de Edipo un monstruo por este colapsamiento esta no es reversibilidad temporal sino una corregión de un desfasaje ¿no? y entonces está el texto de de Agamper en Estancias pero también trabaja esto de Edipo y la Filge dice que eso no se escuchó esta esta la incomodidad en que el psicoanálisis no se preguntó nada respecto a la Filge y que en esta respuesta que Edipo con la cual Edipo liquida digamos la cuestión se están jugando o sea Edipo ¿qué hace? toma la pregunta como si fuera transparente ¿no? o sea Edipo contrasta una transparencia frente a la oscuridad de lo simbólico o sea él propone una respuesta unívoca y con un con algo designado frente a una pregunta que además él me dice ¿qué es lo que tiene una única voz? única mina y es muy interesante aquí es como aparece todo el canto ¿no? así es el canto de las sirenas la cantora sin mira cantora sin palabras aparece un lugar del canto como algo la voz es una parte del cuerpo la voz es la parte del cuerpo con la que nos tocamos todo el tiempo la voz no tiene como tiene los políneos un lugar claramente delimitado de hasta donde llega la voz tiene más que ver con como corporalidad inevitable algo que no es visible a los ojos algo que vieron que se acuerdan de el silencio los inocentes mata hace que alguien se suicida la vista lo podemos operar y distanciar más fácilmente que esa penetración insidiosa aunque aquí sea una captora sin voz ¿no? el canto significa precisamente es lo inarticulado o sea hay algo en el finje que en palabras está produciendo lo inarticulado el hijo le responde articulando o sea no dando cuenta que había algo inarticulado entonces tenemos dos modos de pertenecer al lenguaje uno es que el signo está constituido por significado y significante ¿no? podemos pensar que el significante el encarno representa el significado esto sería el hijo esto representa tal cosa y de ahí al ético freudiano y de ahí a la representación en arte esta representa tal cosa o cual o sea todos los el concepto mismo de representación está en juego acá que había precisamente es un concepto bajo no falso o sea me parece como un concepto pobre o sea porque además de la representación hay recertificaciones en toda representación entonces tenemos el signo como la representación de un significado o tenemos el acento en la barrera que separa el significante del significado o sea en lo costoso lo escarpado lo oscuro y lo misterioso que una palabra lleva un significado cuando no la designa o sea la poesía funciona así o sea ahí si uno pone en un poema amor uno pone cosas riquísimas y da por ahí la idea del amor el sentimiento la sensación del significado o sea que ahí está claro en la poesía que la relación significado significante se construye no por expresión ni por representación ni por manifestación sino por simuosos caminos que tienen que ver con y uno aunque haya un receptor atento a eso atento a dispuesto o o vulnerable y tiene que ver con una construcción enigmática que no tiene un referente que no tiene una explicación donde ahí la barrera es fundamental o sea como es que una palabra que significa en el uso cotidiano tal cosa en este poema significa tal otro eso y prestar atención a la barrera no a la relación transparente no a la expresión y a la representación sino a la barrera que hace que logremos significar no que fracasemos en significar pero inspirar aquello que se logra cuando casi no se logra entre casi nada y nada se defiende y florece blanca la cereza entre casi nada y nada entre casi nada y nada vuelve a erupcionar la lengua entonces en este aquí están los dos modos acá se hizo como una hendidura en el lenguaje y quedó como significación digamos no el símbolo amenazante corporal y donde la palabra puede tener un efecto letal y puede tener el cuerpo sino una palabra como designación de una esposa y este es el triunfo edipo 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 y en esta relación entre edipo y el esfinge sigue abriendo hoy una no es una guerra son dos existencias heterogéneas dos modos de relacionarse en el lenguaje con el lenguaje y en esto con nosotros con la vida y para terminar voy a no sé si porque acá hay algo para esta idea ¿no? de los psicólicos la transparencia ¿no? la designación y este lenguaje este diálogo fallido ¿no? entre edipo y el esfinge a mí me pareció que hay como una no sé cómo lo escuchan parece que refirir a algo ¿no? la sensación está si pusiéramos en un lado la información y en otro la poesía serían dos paradigmas de esta edipo y el esfinge obviamente en la edipo en comunicación estamos hablando del edipo que dio la respuesta al esfinge ¿no? y que a una pregunta dijo el hombre ¿sí? o sea que a una pregunta rara que perdió su rareza porque el tema es que esa respuesta incide en la pregunta y eso es interesante porque no sucede solo ahí siempre es así o sea a menos que pensemos que las cosas existen de por sí siempre se está moviendo o sea la respuesta que uno hace incide en la pregunta y en ese sentido no hay preguntas o sea si hay preguntas interesantes se incide que se va igual ¿no? y a mí me parece que tiene que hay un movimiento también pensando cuando Nietzsche propone en esta novela de lo que es la tragedia hablando de Dionisios y Apolo ¿no? que la tragedia es darle una forma al caos ahora ¿qué pasa? cuando aparecen hombres eurípides se sientan a mirar como espectadores no como eurípides se ponen como espectadores y no como creadores y reducta o sea no puede soportar que algo no esté indicado que no esté explicado entonces Nietzsche ya habla de la prensa o sea que lo odia a la prensa el siglo XIX y ya está hablando que aparece un periódico más o menos con eurípides bueno ahí él dice Sócrates mata o sea se mata esta confrontación de Apolo y Dionisio a Dionisio no se lo puede matar porque ya está muerto ya está desperazada o sea porque no se lo puede se mata la unidad de Apolo y Dionisio entonces en ese punto nosotros no tenemos la posibilidad de hacer tragedias en el sentido del arte como Apolo y Dionisio pero sí ahí estaría el encuentro entre Sócrates y Dionisio así como está el encuentro entre Lipo y Efinge digo buscar en estas en estos en estas historias que nos constituyen cuáles son los modos de enfrentamiento contemporáneo ¿no? cuál es la guerra que cada uno está librando o qué guerras están librando y si pensamos que este pasaje que planteó un al final el pasaje de la ira del miedo al tiempo racionalista la angustia más correcta es lo que dice que integrar la angustia en el concepto angustia que habla de esta interiorización ¿no? de esta este exasperación de la interiorización del hombre que dice la angustia es una determinación del ensueño del espíritu que ensueña en el estado de Virginia está puesta la distensión entre mi yo y mi no yo en el sueño está suspetida en el ensueño es una nada que amuse cuanto menos espíritu menos angustia el espíritu tiene angustia de sí mismo el espíritu no puede liberarse de sí mismo tampoco puede comprenderse a sí mismo ni tampoco puede hundirse el hombre en lo vegetativo puesto que está determinado como espíritu de la angustia no puede huir porque la ama amar la no puede propiamente pues que le huye y teníamos unas versos de hoy Daniel Martucci en cámara profana que dice que las preguntas dejen al enigma en paz muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias